Me acaba de llegar un mensaje, que mirase el periódico El País, es un periódico muy famoso aquí, en España, y básicamente dice que todas las universidades van a dejar de dar clases, presenciones, pues para todo lo que queda de curso, y que seguramente, no lo dice así, pero seguramente nos vayan a hacer el culo en todo el verano, y no vamos a tener verano este año, que bueno, con todas las cosas que están pasando, no es tan malo, ¿vale? No me preocupa nada. Oh, por Dios, en serio, es que, a ver, no sé, ya está, dejadlo, da igual, la universidad va a tomar por culo, pero, ya está, si es evidente que no vamos a poder hacer nada este año, pero, ¿sabéis el problema? El problema es que vamos a suspender, la mayoría va a suspender, o sea, si la normal está aquí, esto va a ser este año, ¿por qué? Porque no es lo mismo, no estamos preparados, nadie nos ha preparado para esto, evidentemente, ni los profesores ni la universidad, nadie está preparado para esto, entonces todo se va a ir a la puta mierda, ¿y qué pasa? Que si suspendes, pues yo qué sé, imagínate que pagas 200€ por una asignatura, si suspendes, después el año siguiente pagas 400€, el año que viene la universidad se va a forrar, si el 60% de la gente suspende, o sea, es que, no sé, tienen que hacer algo, pero la solución no es, ah, bueno, pues os damos los apuntes, estudiáis desde casa y a tomar por culo, ¿no? Escúcheme, somos listos, la universidad, hay gente muy lista en la universidad, en serio, nadie puede planear algo que no sea, vamos a dar clases online, algunos, algunos otros no, os pasamos los apuntes y os jodéis y ya está, no sé, hacer algo, poner los hechámenes más fácil, no sé, es que no se me ocurre nada a mí, porque yo soy muy tonto, pero habrá algún listo, ¿no? Que hay que hacer algo, loco, no podemos hacer esto, que vamos a suspender todos, es verdad que algunos no, porque algunos son muy listos o están acostumbrados a estudiar solo, o a lo mejor no han ido a clase ningún puto día, pero a mí, por ejemplo, me cuesta mucho, yo necesito, necesito que me lo expliquen. Y en serio, ya, es que estoy hasta los cojones, es que no hay ningún puto día que amanezcamos en paz, encima nos van a dar un montón de proyectos y deberes y tal, que vale, que lo entiendo, que es para que no perdamos el ritmo, para que estudiemos y tal, loco, tranquilo, que es verdad que no salimos de casa, pero también un poquito de vivir, para no deprimirnos, estaría bien, yo que sé, un ratito para ver la tele, ¿sabes? ¡Ah! Dios mío, no puedo más, qué asco de vida. ¡Ah! Dios mío, no puedo más, qué asco de vida.